En la iglesia, el claustro, el lavatorio, la sala capitular o la sacristía nueva. En estos cinco espacios emblemáticos del monasterio de Beruela, hasta 300 coralistas protagonizaron un concierto de continuidad con motivo de la jornada de convivencia coral organizada desde la Federación Aragonesa de Coros. La idea era que durante todo el día, en las distintas estancias del monasterio, se estuviese continuamente escuchando música a capela bien sacra o popular, con una representación de los coros, tanto de la provincia de Zaragoza, de Huesca, como de Teruel. De ahí que se haya empezado en la iglesia, se esté cantando en la sala capitular, se esté cantando en el lavatorio y se esté cantando también en la sacristía, para dar esa sensación de continuidad en el canto. Asistieron coralistas de todo Aragón. Era la primera vez que Beruel acogía un evento de estas características y la música no pudo sonar mejor. De esta envergadura, sí, hace años, porque con la Diputación Provincial de Zaragoza hemos tenido siempre una excelente relación, se hicieron pequeñas actuaciones, pero un macroconcierto, por así decir, de tanta duración, es la primera vez. Sí, son extraordinariamente, porque, bueno, es un poco donde nació el canto. Al fin y al cabo es un cenovio, los monjes cantaban, la disposición de las bóvedas del propio recinto invita. Pues, exactamente, eran 486 personas, de los cuales, pues, prácticamente 300 son coralistas. Sí que es cierto que el sufridor que decimos, el acompañante, es parte fundamental en la familia Coral de ahí, también su representación. Y luego nos vamos a juntar al almuerzo en Vera unas 500 personas. De esta forma, la Federación Aragonesa de Coros celebró el acto central de su 25 aniversario. Hemos querido hacer una serie de actos que se iniciaron el 23 de febrero con un concierto en Mesías, en Mesías, no, perdón, en Requiem, en Zaragoza. Pero este es el acto central. Habrán conciertos todo el mes de noviembre, pero hemos querido aquí juntar a todo el mundo, por una representación de todo el mundo, para... todo el mundo coral aragonés, que se entienda, para que... hacer una especie de auto-homenaje para nosotros mismos. Es muy larga trayectoria, tened en cuenta de que en Zaragoza, en Aragón, en general, no había costumbre de tener una federación como la nuestra, federaciones que en Cataluña o en Navarra tienen más de 100 años, pero conseguimos hacer esto, y estos 25 años estamos francamente satisfechos. La federación ahora la componen unos 90 coros, aproximadamente unos 3.000 coralistas, en todo Aragón. Los objetivos es conseguir que el mundo coral, o sea, la canción polifónica, se escuche, se oiga en todo Aragón, pero hay un objetivo fundamental, que la gente cante. Desde la Diputación Provincial de Zaragoza, propietaria del monasterio, destacaron lo positivo de esta concurrida jornada, reafirmando el compromiso para que Beruela mantenga... reafirmando el compromiso para que Beruela mantenga su espíritu cultural. Estamos ahí trabajando para que Beruela siga manteniendo su gran espíritu, sobre todo musical, que hoy nos toca, y todo ese espíritu que es, sobre todo también cultural, que en todas las zonas se está transmitiendo a lo largo de tantos años. La jornada no puede ser más que positiva, ya que ha sido impresionante ver la iglesia llena, hasta todas las gradas de la entrada, no sé la cantidad de gente que había, pero ha sido impresionante, y sobre todo el gran respeto y el gran silencio que han tenido la gente cuando están actuando esta gente maravillosa, que se pierde su tiempo libre para realizar su gran actividad, su gran afición, que es el canto coral. En este concierto de continuidad no faltó la coral turiasonense, que cautivó al público congregado en un marco incomparable, como la iglesia de Santa María de Beruela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!